Música Yo me llamo Pedro Pablo Ceucho, soy un pintor y escultor que llevo más de 30 años trabajando y exponiendo en diferentes partes del país y fuera del país. Música Desde 1988 que se hizo la primera obra para Lucho Herrera, dije por qué no hacer una colección para el mundo y una colección que nos guarde la historia de los grandes, de las estrellas, de esta gente que le ha dado alegría al mundo entero y también ha hecho que la gente llore de alegría o a veces de tristeza. Música Esta obra que se titula Cúbilo y Mariposas, Falcao pues ha sido nuestra estrella máxima, que no pudo estar en el mundial, todos sabemos, de la lesión. Música Quise rendirle este homenaje a Falcao, porque realmente se lo merece, porque nos ha hecho vivir. Música La parte superior de la copa con el Cristo Rey, es lo que nos deja ese recuerdo de este mundial en el 2014. Música Ojalá que en este siglo vuelva a haber otro mundial aquí para Sudamérica, ojalá que no pensara un día que Colombia se prepare para tener un magno evento de esta categoría. Música Música Música